Hola, mi nombre es Marta Patricia Romero de López, vengo de la ciudad de Guadalajara. Tengo ya dos hijos, un esposo y una empresa a la que creo que tiene que mejorar muchas cosas. Había mucha gente bien intencionada que me quiso ayudar y nunca supe cómo aceptar su ayuda. Pero cuando se presentó la oportunidad de venir a la academia y poder crecer en cuanto a las empresas, la tomamos porque creo que es importante. En ella he aprendido que tengo que mejorar muchísimas cosas, que tengo que prestar atención a muchas fallas que cometí a lo largo de 22 años. Creo que las cosas que tenemos que aprender cada uno de nosotros son diferentes. Por eso queremos invitarles a que vengan. Las cosas que a mí me hacían falta para cambiar en la empresa no son las mismas que a ustedes. Les invitamos a que vengan y ustedes mismos puedan mejorar sus vidas y sus empresas o que empiecen con ella. La academia será muy importante en su vida, se los garantizo.